Compartimos ahora información internacional, Noticias del Mundo. La reunión de ministros de finanzas del G7 se inició en Dresde, con un simposio a cargo de renombrados economistas independientes. La agenda oficial del encuentro que culminará mañana está dedicada a la lucha contra el fraude fiscal y las redes que financian al terrorismo. Aunque la crisis en Grecia también estará presente en las conversaciones. Estas reuniones son la antesala de la cumbre del G7 que tendrá lugar el 7 y 8 de junio. Los centros para el control y prevención de enfermedades informaron que están investigando lo que el Pentágono llamó un envío involuntario de muestras vivas de ántrax a por lo menos un laboratorio que esperaba recibir esporas muertas. Además el Pentágono afirmó que en este momento no hay riesgos para el público en general, aunque existe una pesquisa en curso para determinar si la muestra llegó a otros ocho establecimientos. Después de la huida de Martín Belánde, hay fuego cruzado entre Bolivia y Perú por la lenta extradición del ex asesor del presidente Ollanta Humala. En La Paz afirman que Perú no acelera los trámites para extraditar al investigado Belánde por hechos de corrupción. Pero el procurador anticorrupción de Perú denunció trabas legales para el proceso de entrega del empresario.